Hola, soy Lucas, me dicen Kaká, tengo 16 años y soy volarín y cológrafo de los Bachi Tour. ¿Nos explotaban? Sí. A eso hacíamos como 60, porque estábamos de luna a luna. No me sentía feliz, ¿me entendés? Sentía que algo me faltaba. Tuvimos fama de verdad nosotros, no es por nada, pero la gente no sabe, nosotros tuvimos fama de verdad. Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso, esta noche lo cumbiero, levante los brazos. Yo probé tantas cosas en la vida, con tal de encontrar ese sentido de propósito. Llegaba a mi casa, miraba el techo y yo decía, ¿esto es la vida? Vacío. O sea, esto, claro, esto es todo. Encontré paz, una paz interior que no me la dio absolutamente ni la plata, ni la fama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.